Abrimos esta edición con el presidente de China, Xi Jinping, quien ordenó el miércoles a la Fuerza de la Policía Armada defender el liderazgo absoluto del Partido Comunista de China. El presidente Xi, quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo la declaración en una ceremonia de la Comisión Militar Central para entregar una bandera a la Fuerza de la Policía Armada. El mandatario chino pidió a la Fuerza de la Policía Armada cumplir cabalmente las instrucciones del Partido Comunista de China e implementar plenamente el pensamiento del partido sobre la construcción de un ejército fuerte en la nueva era. Xi Jinping destacó la importancia de ubicar a la Policía Armada bajo el liderazgo unificado del Comité Central del Partido Comunista de China y la Comisión Militar Central. De acuerdo con una declaración del Comité Central del Partido Comunista de China emitida a fines del mes pasado, la Fuerza de la Policía Armada será ubicada bajo el mando del Comité Central del PCCH y la CMC a partir del 1 de enero de 2018 y dejará de estar bajo la autoridad del Consejo de Estado. El presidente Xi también destacó la importancia de la disciplina e instó a realizar mayores esfuerzos para contener la corrupción. El mandatario chino pidió a la Fuerza de la Policía Armada acelerar su integración al sistema de combate conjunto de las Fuerzas Armadas, ampliar la reforma y la innovación y luchar por construir una fuerza de la Policía Armada fuerte y moderna. CGTN en Español ¡Gracias!